El problema es que la gente no quiere la bendición, pero no quiere la responsabilidad de creer en Yahshua. A mí me llevan mucha gente a consulta y me dicen, oiga, le traemos este porque está mal y sabemos que usted hace ciertas cosas, ora y no sé qué hace usted y se sana a la gente. Sí, pero para eso hay que arrepentirse, hacer teshuva, arrepentirse, dejar los pecados, creer en el único Dios vivo, el Elohim vivo, Yahshua es un hombre, cumplir los mismos de la Torah y entonces ya no quieren nada. Entonces no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Atando los diablos en el nombre de Yahshua, le decimos a la persona que se ponga consciente, eso lo tienes ya en los discos de liberación, oye, estás atado al diablo, necesitas ser libre, ¿quieres ser libre? Y dicen muchas veces que no, porque se les pone primero las condiciones, no se puede hacer un acto de liberación, al menos que el Eterno diga, ve en palabra de conocimiento, el Ruah Hakodesh, que se mueven los dones del Ruah Hakodesh y ve y libértalo. Entonces vamos y hacemos oración y se libertan las personas, solamente así hay que hacerlo, pero solamente es la única forma. En Lucas 8, desde el verso 26, cuando lo tengan me dicen, omen. Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera puesta a Galilea, al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, hemos dicho que la gente generalmente vive desnuda, es lo mismo, si están desnudos, están desnudos en su alma, recuerdas, para las bodas con Yashua HaMashiach tenemos que estar vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, de los kadoshim y las acciones juntas son los mitbots de la Torah, son las acciones justas. Dice entonces, ni ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Yashua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Yashua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yashua diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, después vamos a administrar eso, porque recuerda que el abismo está en el infierno, el abismo y antes estaba el seno de Abraham, que ya no está. Del abismo van a salir los demonios que van a atormentar a la gente en la tribulación y ya estamos en la semana 70. Por eso aquí está bajo el talí de Yashua. Verso 32. Había allí un hato de muchos, ¿qué? Cerdos, que pasían en el monte y le rogaron que no les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se agó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Yashua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Yashua, vestido. Baruj Hashem. Entonces aquel que viene a la Torah de Yashua es vestido tanto en lo espiritual como en lo físico. Por eso una mujer que se diga mesiánica no puede enseñar parte de su pecho, su espalda, sus brazos, sus piernas. No. No, tiene que vestirse correctamente. Y en su cabal juicio, esto de cabal ya sabemos de dónde viene, pero en su justo juicio, en juicio estaba, o sea, estaba cuerdo, estaba consciente y tuvieron miedo. Ahora, podemos sacar muchas enseñanzas de esta parte de la Tanaj, de la Biblia. Como número uno, sí se pueden mandar los demonios a animales. Cuando la persona, los demonios, hay ciertas clases de situaciones que se presentan, pero se pueden hacer que se vayan a un animal, pero ese animal después tiene que morir. Pero eso no es el tema hoy. Pero en sí se puede hacer. Pero para eso, Kedusha, mucha santidad, mucha, mucha santidad. Matiyahu, vamos a Mateo 4. Entonces, este caso era el clásico esquizofrénico, el de Lucas 8, el clásico esquizofrénico. En Mateo 4, versos 23 y 24, cuando lo tengan, me dicen, homen, dice, y recorrió Yashua toda Galilea, ¿sí lo tienen? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos, aquí está la esquizofrenia, y paralíticos, y los sanó. Y después dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Yerushalán, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, toda la liberación siempre se va a hacer en el Bishén Adol de Yashua HaMashiach. Entonces, los lunáticos, locos, igual a locos, pero vaya, lo correcto es esquizofrénicos. Y tú ya tienes ahí las características de la esquizofrenia. Entonces, por lo tanto, es sólo por la rajamín de Yahweh revocar la maldición y la liberación demoníaca en el hombre bendito de Yashua HaMashiach. Recuerda que hay maldiciones generacionales. Si no se rompen las maldiciones generacionales, sigue la locura. Yo he visto familias que tienen un… no, no es genético esto. Es que los demonios van pasando de un cuerpo a otro. Dicen, bueno, es que es genético, vamos a descubrir el cromosoma de la esquizofrenia. No, nunca van a descubrir eso. Podrán descubrir algunas alteraciones, pero ¿quién las está provocando? Entonces, si el papá tuvo problemas de esquizofrenia, seguramente uno de los hijos o todos los hijos van a tener. Y de ahí se sigue. Entonces, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera, mientras no se rompan las maldiciones, puede seguir esto. Y entonces, por eso es importante que todas las personas que van acudiendo a esta quejila, y usted, amado Roy, amado pastor, que nos escuche a través de este audio, haga usted liberación demoníaca con todos los congregantes, con los nuevos. Vaya usted haciendo liberación. Ahora, ¿qué reacciones, es una pregunta secundaria, vemos por este procedimiento divino? Porque es un procedimiento divino, en Mateo 12, 29, dice que atemos los hombres fuertes. Los hombres fuertes son demonios más fuertes que otros demonios, que tienen controlados a la persona. Entonces, ¿qué reacciones secundarias vemos por este procedimiento divino? La respuesta es ninguna. No vemos ninguna reacción secundaria. Todo va a ser para bendición del enfermo. Todo va a ser para bendición del enfermo. Ahora, ¿qué reacciones secundarias vemos por el uso de medicamentos para la esquizofrenia? Muchísimas. Aumento de peso, aumento del colesterol, aumento de la glucosa, y por ende, entonces, el estado de la persona empeora. Se dan cuenta. Con el procedimiento divino, quien es Yahshua HaMashiach, no hay ninguna reacción secundaria. Los que conocemos el PLM, es decir, el libro donde viene, para ser más explícito, todos los medicamentos vemos el nombre comercial, el nombre genérico, vemos indicaciones, vemos indicaciones de enfermedades, etcétera, y después vemos reacciones secundarias. Todos los medicamentos causan reacciones secundarias, algunas mayores, otras menores. Entonces, por eso empecé con la pregunta, ¿qué reacción secundaria vemos con el procedimiento de la liberación demoníaca? ¿En el nombre de Yahshua HaMashiach? Ninguna, ninguna, porque es un procedimiento divino. Aleluya. Ahora, pero con los medicamentos, ya terminé algunas de las reacciones secundarias que se ven. Es importante, entonces, aclarar esto, porque la mayoría de personas llegan con casi libros de recetas, por así decirlo, de psiquiatras. Ya se les dio muchísimo medicamento y no han logrado una curación. Entonces, pasan a liberación demoníaca, bendito es Yahshua HaMashiach, se rompen las maldiciones, se van los demonios. El amor por servir a Yahweh es muy importante, el amor por servir a las almas es muy importante, ayudarlas, comprender a las almas que vienen con una aflicción fuerte, auxiliarlas, compartirles la palabra del Eterno Yahweh para ser libres de las saturudas del diablo. Eso es hermoso hacerlo. Entonces, se tiene que formar aquí un ejército en esta Kegillah Hanna B'Shalom, gozo y paz de verdaderos guerreros, de oración, de ayuno, de temor al Eterno, de guardar los ojos, las manos santas, totalmente, kadoshim, todos, para poder ayudar a las personas.